Todos ustedes son algo Para siempre Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para abrir las estrellas Hacia el sur Tú hicieron algo tan detestado No permitían iniciar la batalla Echados en la yerba Me gustaba explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me entra pa' la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres salvo para siempre Tú eres salvo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cada mundo en franca rebeldía Tú eres salvo para siempre Tú eres salvo para siempre Llévame para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió el pez de tu vida Muy pocas veces nos vimos Y yo emigré con los años Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre 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 Gracias. Ustedes son para siempre. Gracias. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos, auditorio?